¡Muros y salvajes no! ¡Muros y salvajes no! ¿Vos, hizo o desea algo? Yo, la que los separó, la que los dividió, la que los enfrentó por una causa que creía que era justa y buena. ¿Y saben qué? En realidad, la causa no era ni justa ni buena. Es tiempo de paz. No es más tiempo ni de divisiones ni de muros. Es tiempo de construir puentes. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás viendo mal de nuevo? Lo que te está pasando a vos, ya me pasó a mí. Tuve que ver cómo mi amigo del alma, Simón, se fue convirtiendo en Jay. Yo quiero creer que es posible el cambio. Pero no sé si se puede. No, no puede ser yo. Yo fui vos. Vos vas a ser yo. ¡Bajen las armas! Tenés que impedir que Simón se convierta en Jay. ¡Bravo! 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 ¡Buenas piernas! Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo empieza un instante Nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado A tu lado encadenado Oh, 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 oh La noche te he buscado Y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado Tú y yo, ¿por qué? No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte Es mi vida en una salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada, deja de nadar No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte No quiero vivir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ya no sé por qué razones te has quedado en mi ilusión Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte Es mi vida en una salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada, deja de nadar No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo sentir muriendo No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo sentir muriendo Y con las chicas nos vamos todos de caravana, ahí está No, nosotros ya sabemos todo, no te preocupes, dale Si quieres ir con las chicas, hacemos rápido online Estoy si no sabés por qué siguen jodiendo, eh Para divertirse, para divertirse 28 con las chicas No te voy a matar, me dijiste que no te ibas a salvar No, no, ¡ay! 18 para las chicas ¡Llévenselos! ¡Puérdeme, chicos! ¡Puérdeme, ven a la conciente! Ahora no, ¿podemos hacerla? ¡Chicos, a ver, ¿se pueden calmar un poco? ¡Ey! Tenemos que pensar un plan A mí no me miren Yo seré la vice-líder Pero en emergencia se me nublan las neuronas ¿Vos, Gordi, estás bien? Sí, Jopi, Coltala Ok, ¿vos, Gekitis? León me llamó ¡Me puede soltar! ¡No me voy a ir! ¡Ya está! ¡No me voy a ir! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver, a ver! A ver, si se entra, ¿no entendés que no se puede hacer nada? ¡Está peligroso afuera! ¿Vos no entendés que yo no puedo dejar a mi pela ahí? Bueno, pero... A ver, ¿alguien entiende qué carajo pasó? Bueno, podemos bajar un cambio Sí, y la voz también pueden bajar Que quiero hablar con los que quedaron adentro, che Gitana Jopi, vimos todo por televisión, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos bien acá en la guarida ¿Cómo están ustedes? Bien, pero no entendimos nada Simón Se volvió loco de nuevo Nos echó a todos y lo tiene a Tiago ¿Simón? Eso no lo vimos por la tele Pero sí, fue él Se volvió loco Sí, tengan mucho cuidado Por favor, escóndanse Porque estoy segura que van a ir por ustedes ahora Mejor vamos para la guarida No, no, no No es peligroso Me parece que acá tampoco vamos a estar a salvo Dale, lo llamamos Tacho, por favor, te pido que lo encuentres a Tiago Mar, tranquila, lo vamos a buscar Chicos, mirá lo que pasó en el muro Lo acabo de por tele Lo llamó Simón, pero no me atiende Nosotros te vamos a contar Tranquila Vos sos un respetuoso Vos sos un respetuoso Déjeme con él ¿Qué quieres, entorno? ¿Cuál es el plan? 38 con las chicas ¿Crees que saqué la pelota al fondo y se... Quiero que te calles un poco, Tiago Se terminó la revolución pacifista, ¿estamos? ¿Qué? Yo lo dejó avanzar hasta acá, pero se cagó ¿Vos estás viendo mal otra vez? Sabés que me estoy quedando ciego, pero eso no importa, todavía veo bien Lo único que tenés que saber es que después de las elecciones va a cambiar todo Jay va a perder las elecciones Allí no le importan las elecciones, Tiago Simón, si el público elige derribar el muro No, Jay, no vale, Tiago, llame Jay y cinco tipos más como él son los dueños del mundo Son los que manejan el planeta, ¿entendés? Simón, Jay sos vos No, no, yo no soy Jay Y préstame atención porque esto es lo último que puedo hacer por ustedes Después de las elecciones Jay lo va a eliminar a todos Y yo lo único que puedo hacer Es ayudarlos a escapar Así que se van a ir Y no van a volver nunca más ¿Estamos? A ver, chicos, no se discute más Sí, se discute, porque hay que armar un plan Algo planeado, algo armado, elaborado No se puede hacer a locura que decís vos Y lo dice alguien acostumbrado a las locuras, ¿no? A mi Neiri no le gustan las aventuras Así que no intentes nada, ¿ok? Y incentivarlo a hacer esas locuras, te estoy diciendo No, ya está, chicos, ya está Lo vamos a hacer, ya está Mar ¿Sí? ¿No entendés que ya tuvimos demasiado? Pero podemos tener mucho más Si querés, ¿no? Olvidar lo que pasó y recuperar lo perdido De Tiago estás hablando, ¿no? ¿Vos perdiste a Tiago también? ¿Vos sos idiota, Tefi? ¿Y vos ya regalada, Cayo? ¿Quién cobró? Chicos, miren, para mí ya está Yo lo voy a ir a buscar a Tiago Listo A ver, Mar, si entramos nos matan Y si no entramos a lo mejor lo matan a él Así que lo voy a ir a buscar, Rama No podés salir a los bosques Está lleno de guardias, los túneles también Volvieron con todo, Mar No me importa, Luca No quiero que le pase nada a Tiago, ¿no entendés? Lo voy a ir a buscar ¿Quién viene conmigo? Mar, es muy peligroso Siempre el mismo cobarde vos Mar Mar, es peligroso Mar, es peligroso ¿Vos estás bien seguro? ¿Necesas algo? ¿Qué pasa? Un caballo Un caballo Después vos adelantó Se me complica con el tema del caballo Pero estás... ¿Vos estás bien, Sheka? No soy Sheka Ah, no soy Sheka Por favor ¡Ay, no! ¡Ay, no me muero! ¡Mira esta foto! Mirá lo que es el caño de mi papá Este aquí yo, ¿no? Mirá, no puedo creer Era como tu papá también Era en carne y una carne No, me importa No me importa nada lo que me digas Estoy harto No sé para qué le digo la a ustedes A sus delirios Yo tenía una vida Tenía un futuro ¿Y ahora qué? No tengo nada No, vos vivías una mentira, Sheka No soy Sheka León soy, ¿no entendés? Y esa mentira es mucho mejor Que toda esta mierda Estoy instalando Los sensores de movimiento Y además tenemos Una vía alternativa de comunicación Y por la comida No te preocupes Que tenemos reservas Es una locura, Teo Es un búnker Bien organizado, Tacho No se pueden encerrar ahí Es una trampa Es un delirio El delirio es que ustedes Se queden ahí arriba Deberían venir todos Para acá Acá tenemos por dónde escapar, Teo Yo no voy a exponer A mi hijo, Tacho Yo también estoy pensando en Amado Y sé que ese lugar No es para un bebé Menos para sobrevivir ¿Dónde se van a mañar, por ejemplo? Ya lo pensé Es mejor que se vayan a la guarida, Teo Por lo menos Beli, el bebé, el más seguro No me digas lo que tengo que hacer ¿La pueden cortar? ¿Me pasa la madera de Amado, Jazmín? Por favor No, no, sí, esperá Gitana Ve lo complicado están las cosas ¿Por qué no contás lo que viste? Por favor, dale Vi que... Vi que Tiago mataba a Simón Pero no vi mucho más que eso Era todo muy caótico Muy raro, no... No sé Y además la verdad es que me gustaría que ustedes no vuelvan a ver Lo que yo tengo en mi cabeza Está bien, me parece que no es justo ¿Qué escondes, Camila? Nada, Teo Yo creo que sí Si no hablarías No digas giladas ¿Podés dejar de ser tan pendejo, Tacho? Ahora lo único que falta es que te pongas del lado de ella para estar en contra de Teo No seas pendeja Ey, ubicate Ubicate vos, nene Pero si vos hablas Tienes miedo que si hablas se cumpla Tarado Es eso, ¿no? Sí Es eso Y también estaría bueno que respeten lo que yo siento, ¿no? Tenés razón, Gitana, disculpa Decodificamos las visiones de Romero Escuchame, Tachito ¿Es verdad que lo que ves se cumple? Eh, te tengo... Te tengo que cortar Pero igual te vamos a esperar a que vos quieras hablar Hay que respetar la privacidad Que eso ahora no sirve de mucho, ¿eh? Vos callate y espero que sepas lo que estás haciendo ahí abajo Mel, abrigalo madito, ¿está bien? Veamos las visiones Shh, silencio, viene alguien Tenemos armas, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, pará, boxeo ¿Qué onda, barbero asesino, decís? Ahora sí, chicos, no entiendo nada, ¿eh? Bueno, bueno, no hay que entender nada Dejémoslo ser Che, 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 no, no hay... Eso seguramente es como una despedida de solteros No hay que dejar ser nada Estaba, estaba pariendo Joder, ¿quién va a parir? ¿A quién le hizo así? Dale, dale, dale fuerza Bajate Voy a volar ¿Alguien entiende algo? Te van a trasladar Y vas a aprovechar el traslado para escaparte ¿Ok? ¿Y si no puedo? Yo me voy a ocupar de que puedas Y voy a hablar con los chicos para que ni se acerquen ¿Qué va a pasar con Luz? No te preocupes, por eso yo me encargo Pero se tienen que ir Los chicos no pueden estar acá Lo entendiste, ¿no? No te dejes que está preso a mi marido, flaco Estoy harta, que lloremos cuando ya pasaron las cosas Yo voy a hacer algo ahora Si necesitamos refuerzo, nos llamamos, Mar ¿Por qué no volés con los demás? No, me parece que no entendés, ustedes son refuerzos Si yo los necesito, los voy a llamar ¿Está bien? Correzo Dale, dale, dale ¡Refuerzo! Sí, dale, dale No sé qué pasa, está grabada la puerta No sé qué pasa Que vivo, son mucho pectoral, mucho abdominal Pero te acabo lenta vos, ¿eh? A ver, dale ¡Está que pela! ¡Ah! ¡Pela! No, Mar, Mar, no ¿Te dijiste? ¡Está que pela! Te dije que está caliente Bueno, pensé que estaba pela, ¿eh? Estoy nerviosa, ¿no entendés? ¿Qué carajo pasó acá? Qué sé yo Bueno, tenemos que encontrar una salida Sí, tío, dijo que están todos bien quedan las demás salidas Si tomaron esta puerta, es muy peligroso que él saca Porque no nos vamos Sale Sí, vamos No, por favor, no, por favor Pará, pará Pará Un mensaje de vos Mar, soy Simón Tuve que disimular y por eso pasó lo que pasó En un rato voy a liberar a Tiago Pero necesito que ustedes se escondan No se les ocurra aparecer por el NEO, ¿ok? Escóndanse Hoy es un día glorioso Los ciudadanos van a poder decidir su futuro Van a poder elegir qué tipo de urbe quieren Así que realmente es un día histórico Señora, ¿qué hay de cierto sobre los rumores de su destitución? ¿Usted fue removida de su cargo? Bueno, me ves acá conversando con vos Por supuesto que no fui destituida No me fui a ninguna parte Yo voy a cumplir con mi deber Hasta el último día Y mi compromiso con la gente Según sus propias declaraciones ¿Usted votará por el CIA a derribar el muro? No puedo contestarte esa pregunta Parece que no es apropiado Sería voto cantado Lo único que te puedo decir Es que yo estoy a favor de la paz A favor de terminar las diferencias A favor de tender vueltas Permiso Bueno, esas fueron las declaraciones De la jefa de ministro acá en el NEO Seguimos con ustedes Muchas gracias Sabía, sabía Sabía que este pibe no se iba a dar vuelta Escuchame ¿Te atiende o no te atiende al enfermo de tu novio? Podés parar un poco No le digas enfermo Y sí, dijo que iba a salvar a Tiago Ah, sí Hoy casi nos mata a todos Y lo metió preso a mi pela Así que lo voy a buscar yo misma, Tiago Ya va a salir Dijo que nos quedemos acá ¿Qué dijo? Que nos quedemos acá Bueno, voy a hacer todo lo contrario No me voy a quedar acá Pará, pará Quédate acá Marquese Pero pará Nena, voy a controlar las elecciones Voy a ver quién no hace fraile Fraude No me corrijas Voy a controlar las elecciones Y ustedes deberían hacer lo mismo Evo, pensé que éramos la resistencia No un grupito de cobardes Corre Mar, Mar Tampoco Mar No, pará Tira a nosotros Espérame, Mar Ahí voy ¿A dónde vamos? No pará A votar A votar No somos ciudadanos de la urbe todavía David Pará, ¿vos qué haces? Voy a buscar a Tacho Lo llamé No me responde No volvió Estoy preocupada Así que lo voy a buscar yo Che Si arrancamos por la de la espuma Antes de la que corren Digo a lo mejor Ya probamos Con toda la forma Si no se entiende nada No importa Hay que seguir Che ¿Alguien quiere más café? Porque yo me voy a salir más Igual lo que veo Que nosotros tuvimos otra vez Una situación así De visiones Y las visiones eran terribles Como que ahora, no sé En un punto hasta son Medio divertidas A vos te divierte Vestirte de mujer, ¿eh? Miren esto ¿Qué? Bueno, ahora sí Están chequeando mis datos Bien, bueno Podemos ingresar De paso Le damos un servicio De educación cívica A la gente Si les parece bien Como pueden ver Cada cuarto oscuro Cuenta con un Sistema electrónico Para que cada ciudadano Puede emitir su voto Individual Y secreto Es un sistema 100% seguro Y inviolable Bueno, ahora sí Les voy a tener que pedir Que se retiren, por favor Porque, como dije El voto es secreto Ay, la señora está votando Volvimos No, perdón Perdón No, es que no sé A quién responder, ¿eh? Soy leal por naturaleza Sí, sí Traes tu lealtad para acá Porque vos ya sos nuestra ¿En qué sentido me lo decís? Johnny, vos estás contando El sistema, ¿no? Digo, vos sos el fiscal Si vos te dormís Nos sacan 3.000 votos Oye, escuchame una cosa Tachito ¿Vos querés que yo resuelva El enigma de las visiones O que haga de Angelito De la Guardia Electoral? No, no, no Encarregate de las elecciones Que yo me encargo De descifrar esto La verdad que hay que tener Un bolon Que en la cabeza Para visionar algo así ¿Qué? Sos un idiota No te muevas De esta forma no van a poder Identificar que no estás en el auto Y vamos a estar un tiempo Para hacer lo que te dije ¿Ok? ¿Ok? Vos te venís con nosotros Tío, no me jodas Hola, chicos ¿Cómo están? Hola, bien Venimos a votar Marianela Rinaldi Molina Prado Rojo Pasa que me parece que Rinaldi Me sienta como mucho mejor ¿No? ¿Paso? Perfecto Hola a todos ¿Cómo están? Voy a votar No te voy a dejar acá ¿Me escuchaste? No creo que eso dependa de vos Tiago Ahora tenés que hacer Lo que yo te diga Y déjame salvarlos Antes de convertirme en esa mierda No, vos no te vas a convertir Tiago, no hables más Y hacés lo que te digo Hay rebeldes clasificados En los comicios Necesito apoyo Repito Ordóñez y Molina Prado Rojo ¿Cuál es el protocolo? No puede ser Si les dije que se condiran ¿Para qué carajos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jay, Jay mandó matar a todos Y atrapar a ustedes cinco Por eso es que se tiene que ir ahora, Tiago No, pero no los puede matar Lo necesitas, ¿sabí? No, no creo que eso sea imposible Vamos Vamos, tenemos que rescatar A ver, vengan atrás Atrás, atrás Es que no te veo Torito, Sheka Yo soy Ney Yo transpiro, Ney Yo como Ney Yo soy un tipo, Ney ¿Por qué tengo que ser salvaje? ¿Por qué tengo que tirar este muro? No, viejo, no Hola Soy León Benitez Una oveja descarriada Que quiere volver a su rebaño Y miren que ya dejé Todas las pavas de la resistencia Quiero volver a recuperar Mi paraíso perdido ¿Me escucharon? Abran Abran Hey Che, ¿los vieron a Sheka y a Torito? ¿Y por qué tenés esos cafés? ¿Quién te los dio? ¿Hay mucamas acá? ¿Qué? ¿Hay privilegios en la resistencia? Ay, gordo, no Voy a buscarlos Toma Encima de cobarde poco caballero Y vos, perdón Encima de infiel ¿Sabés qué? Tendrías que hacer más esfuerzos Para reparar el daño psicológico Y moral que me cohesionaste con los cuernos Y además, cobarde yo ¿Cuándo me estoy cobando? Re, yo Gordito dos fueron a luchar Y vos te quedaste acá ¿Por qué te quedaste? A ver Muy patético lo tuyo Por vos Me quedé Por eso Ay, ¿en serio? Ay, qué tierno, Nachito Sacrificar la lucha Y quedar como un héroe Por recuperar el amor de tu vida La madre de tu hijo ¿No? Qué bueno Tefito, ya no sos La madre de mi hijo Bueno, pero estoy Estoy en camino de encerro No Por ti Escúchame, si vamos a volver Volvamos bien ¿Ok? Nada de rencores Ni de pasar facturas Porque un hijo percibe eso ¿Entendés? Nada que Nardito crezca Con esa tensión Con esa imagen de mí No, no No quiero eso No va a que ser Con esa imagen tuya Quédate tranquila No Uy, qué dulce que sos Esperá, esperá Necesito que hablemos Sobre Nardito Sí Sí, mal Un error, ¿viste? La verdad es que habla muy mal De vos y de mí como padres Sí, fin Nos tiró la imagen Guardia abajo No es eso Ni no digas así ¿Qué? Nardito está muerto No Esperá Pero no le bajes así la autoestima, pobrecito No será un chico así vivaz Pero tampoco Tefi, ¿te podés casar? Escuchá lo que te estoy diciendo Nardito se murió Es mentira todo lo que te dije De que está enfiestado De que está Con otra vida Lo inventé porque no sabía Cómo decirte la verdad Cuando lo estaban trasladando Él se intentó escapar Y Y lo mataron Dale, Sota Un poquillo más Hacen fuerza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te miras así? ¿Qué? Pero vale Y solo los peor Los peor ¿Entendés? Y yo no No, no, no te lo voy a permitir Yo no soy ningún perdedor No, no me digas así Yo no lo soy, man Ok, está bien Lo soy Lo soy, lo admito Pero vamos a tener que tender, Sota En estos tiempos Y tranquilo el regarpo, man Te hemos perdido por perdido ¿Qué querés hacer en esta isla? ¿Qué querés que hagamos? Y bueno, ayudame un poquito Dale Vamos A la una A la dos Y a la tres Acelerá Acelerá, Simon Diego, no quiero levantar sospechas Vos no sabés que hay cámaras de seguridad Por toda la urbe ¿Y eso? Escóndete, escóndete Tapate con esto, toma Y mando a poner control Y por toda la urbe Quiero atraparlos como sea Quédate callado Tengo orden de requisar Cualquier vehículo Que circule por la zona Sí, ya lo sé Yo soy el que dio esa orden Así que correte Señor, sabe que no podemos hacer excepciones Necesito requisar su vehículo Ok, requisá tranquilo Pero si llego a perder a los salvajes Que estoy persiguiendo Por tu inactitud Te voy a dar de baja voz Y a todo este grupo de imbéciles ¿Vos no sabés quién soy yo? Sí, señor, pero... Sí, pero nada Estoy persiguiendo una pista muy importante Y si me hacen parar acá La voy a perder Así que correte, idiota ¿Pensaste que te iba a entregar, no? Digamos que sí Bueno, relajate, hermano Todavía sabemos el que está acá Ay, qué fácil que fue Bueno, tu turno La miro Vamos que ganamos, ¿eh? No me miren mal Dije, no dije a quién No es vos tocantado Dije, vamos que ganamos ¿Cómo va el partido? ¿Y vos cuándo vas a entender Que no me interesa Que te metas en mi cabeza? Es para cuidarnos Para protegernos ¿Y a mí quién carajo Me protege? ¿Eh? Decime, quiero proteger ¿Vos me estás protegiendo De esa manera? Sí, sí, vos Me quedándose en mi cabeza Ah, Branche Estoy hablando en serio Ya dejé las pavadas De la resistencia Quiero volver a hacer Recontra Neve Ah Bueno Por fin Bueno ¿Me dejan pasar? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? No me atiende nadie, carajo No, insistí ¿Me faltan mucho, Ramita? ¿Qué le pasa, Mara? Me parece que se nos está Pudriendo el rancho mal, ¿eh? Sí Eh, sí Bueno Ya votamos Sí Gracias ¡Corra! 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 ¿Qué hacen? No, digo Porque lo noto a lo tenso, quizás ¿No? No ¿Qué pasa? No No Subí, Pacual Eh, casi saca Cásate, subí Subí No quiero perder mi señal No quiero mis alas tocar No quiero perder libertad La tristeza es tan solo Con miedo de dolor La franquita es tan solo Atende, atende Luca, Luca ¿Dónde estás, Tiago? ¿Te escapaste? Saima me está sudando, escúchame Salgan todos de ahí Vas a la guarida ¿Qué? ¡Pasan a la guarida, carajo! Hagan mi caso ¡Rajen de ahí! Bueno, bueno, ok, ok Chicas, vayan a la guarida Te vas a ir por el resto Vayan por el escampado y apuro Dale Dale, dale, dale Ahora, dale Si todo me hace franzar Si nada me deja avanzar Si uno se va a suicidar Quiero partir, quiero volar No quiero dejarme atrapar No quiero perder mi señal No quiero mis alas gotar No quiero perder mi verdad Vamos, vamos, vamos No, pará, pará, faltan los chicos, pará Ya va un tiempo, ya va un poco ¿Qué haces con este garca? Está con nosotros Si ustedes rasquen, pasan Y los chicos saliendo Están abajo, vamos, vamos De violencia De salvaje y rebeldía Hoy el mundo está zancando Una dichura sucederá ¿Qué haces? ¡Ya está! ¿Ustedes también los están percibiendo? Sí, 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 los están percibiendo Chamos, señor, tranquilo Nos vamos a escapar, ¿eh? Nos vamos a... ¡No, no! Vamos, vamos a hacer el estudio Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Cantio! ¡Por los cúmenes! ¡Vale, por el círculo! ¡Vale, por el círculo! ¡Vale, por el círculo! ¡Vale, se abre la de él! ¡No, no podemos salir por acá! ¡Vamos! Esa es la idea ¡Vale, por la mentira! ¡Vale, por el círculo! ¡Vale, por el círculo! ¡Vale, por el círculo! ¡Vale, por el círculo! ¡No podemos ir! ¡Vos, salir de la guarida con todo lo que está pasando es peligroso, che! ¿Vos voy a dejar la verdad? ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! Sí, sí, pero no siguen. ¡Ven, ven! ¡Sos un grosso! No, sos un gil. ¿Por qué me querés esconder de eso? Si yo quiero volver al net. ¡Vos vas a cobrar! Perdón, ¿me pueden explicar qué está pasando acá, por favor? ¡No se dan cuenta que es una trampa! ¡Nos quieren cerrar para entregarlos, tío! Confiemos en Simon, nos va a ayudar. Vayan al campus. Yo me encargo de la situación acá. Es una orden. No hay caso, está... está soltada. No les digo, créanme, de verdad, soy intuitiva. Simon nos va a ayudar, Mar. ¿Y por qué no se encerró? Bueno, mucha alternativa no había. Jamin, estábamos rodeado. Eso, estoy seguro que está hablando de los guardias para controlarnos. Sí, para encerrarnos de por vida, ¿no? Listo. Ya no entramos. ¿No ven? ¿Por qué te vas a decir la verdad, eh? No te vas más el bonito de decir que nos querés encerrar para entregarlos, ¿sí? A ver vos, Jasmín, en tu visión, cuando viste que ellos... Fue acá, eran este lugar. Cortala, Mar, no voy a hablar de eso. No voy a cortarla, chicos, nos va a matar. Es una bomba de tiempo. Mar, 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 quiero ayudar. Si no se los hubiera entregado, para qué tartabueño. Sí, eso es verdad. Mar, Mar, lo mejor no están listas las tres celdas. ¿La pueden cortar? Si los hubiera querido entregar, se los hubiera entregado los guardias. Pero vos cortala. ¿Qué te pasa que ahora de repente confesas en él? ¿No te acordás lo que hizo hoy en el muro? Simon lo está disimulando con Jay, haciéndole creer que no está de nuestro lado. Están cerrando los comicios. Perfecto. Si ganamos las elecciones, va a ser todo mucho más fácil. Te hago. Simon, lo vamos a hacer. Jay no nos va a poder perseguir si la gente quiere derribar el muro. ¿Ok? Vamos a ganar. Mejor siga intentando abrir esa puerta que no sé cuánto van a tardar a entrar. ¿Cómo que te ibas a volver al ne, bólido? Bólido sos vos, que querés al terrorista. ¿Me pese un celular? No, no lo tengo acá. No somos terroristas, querido. Pues ponele que no, pero igual me arruinaron la vida. ¿Qué decís, Sheka? León. Yo soy león, carajo. ¿No te das cuenta que yo era feliz hasta que llegaron ustedes los salvajes con sus historias retorcidas? Sí, son todas historias de verdad, tío. ¿Ves, tío? Me decís que estás loca. Mirá, te mirá. ¿Cómo iba a ser tu tío? Pensó poco, viejo. Déjense de joder. Yo quiero volver a mi vida, a la del ne. Con mi techo, con mi ropa, con mi plata. No me faltaba nada. Ah, ¿no te faltaba nada? La verdad te faltaba. Me importa un carajo, la verdad. Esperá. ¡Ey! Ay, pa. Yo ya, tío. Sí, cada cosa está poco complicada. Yo te entiendo. Entiendo que estás mal, entiendo que estás enojada. No, pasate. Vos no entendés nada, Esperanza. Dejame en paz, viejo. Es Sheka. Estás poco loco. ¡Ah! Pará. ¿Te dijo paz? ¿Paz qué? ¿Paz, paz? De mi daddy, de mi... ¡Oh! ¡Hola, papu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me tenés abandonada? ¿No me querés ver? ¿No me querés más? ¿Qué pasa? ¿Soy tu preferida? ¿La mejor de todas? ¿No me querés? ¡Uh! ¿Cómo estás hablando, hija? ¿Me vas a dejar hablar a mí o me preparo un café? De verdad, avísame, ¿eh? Si no me voy, leo el diario, vuelvo y cuando termines hablamos, Bebu, ¿eh? Ay, Bebu. No, 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 no me digas, Bebu, porque me da ganas abrazarte y de que se me montó. ¿Y cómo estás, mamá? Está bárbara. Rompiendo la pirámide como siempre. Te extraño, ¿sabes? Me contó Torito que estás usando polleras cada vez más cortas. ¿Qué es eso? Porque no estoy cerca, ¿te estás aprovechando? ¡Ay, seguí, seguí, seguí! Pónete celoso, decime cosas que me haces bien, te quiero mucho, por favor. Dice... ¿Qué pasa? Perdón, ¿me parece a mí? ¿O hay alguien más en la línea? Ay, sí, Torito, no le importa, Torito. Sí, estoy acá, ¿eh? Ah, chica. Sí, que sé que... Espera, 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 un segundo, porque sé que no podés hablar y... Puedes una vez olvidarte de la paradoja de hablar con el que está muy mal, te necesita, por favor. Please, Gricho. Ok, ok, solo por hoy, ¿eh? Hola, León. ¿Me escuchás? Hola. ¿Quién sos? O sea, yo no entiendo nada de todo esto, ¿entendés? Nosotros ni siquiera lo hicimos y ya tenemos un hijo y se murió, o sea... Y te juro que es todo esto por esta paradoja temporal que es una porquería. ¿Cómo nosotros vamos a ser padres, entendés eso? ¿Cómo vamos a ser padres nosotros? Mirá lo que sos. O sea, mirá, no te podés hacer cargo de un noviajo, te vas a hacer cargo de un hijo. Y yo no puedo cuidar ni una planta que se me muere. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de nardito? ¿Para qué lo vamos a traer a este mundo? Está todo mal. Y lo vamos a dejar solo, pobrecito, con lo limitado que es, encima así nuestra contención. Realmente, no sé, decí algo, aunque sea, Tefi, yo también estoy mal, conteneme. O sea, no sos solo vos. Vale. Necesitamos señal, imagen, video, algo. Teo, 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 tenemos que volver. ¿A qué querés volver si no sabemos ni siquiera lo que pasó? No podemos enfrentarnos. ¿Para qué querés volver? No llames a Simón, Valeria, no sabemos para quién juega. Para nosotros, Teo. Yo confío en él. Bueno, yo no confío. Amadito, ¿dónde está? Vale, no lo llames. No me jodas, Bey. No te das cuenta que tengo miedo de Simón, me preocupa. Ninguno de los chicos responde. No, las chicas tampoco. Vamos. Tenemos que seguir. Yo sé cómo te sentís, Boncha. Seguramente en este momento estás diciendo quién es este elogi. Sí, vos siempre hablás al revés, nunca entendís por qué hablás al revés. ¿Qué idea tiene este elogi? Pero yo sé que estás bien acompañado. Pero claro, te falta yo, papá. Yo soy tu referente. Vos me tenés ahí arriba, yo soy tu guía, tu faro. Esos ojos azules que te iluminaban, tu nueve de Aria, Yeka. Sos un poco agrandado. Soy consciente de mis fortalezas y también, Bonchita, te juro que soy consciente de las tuyas. Yo la verdad que no sé quién sos. Para mí sos un gil que no para de hablar por teléfono. Uh, papu, dolió eso. Bueno, bueno, querés arrancar así, arrancamos así. Yo sé que estás algo desmemoriado, papu. Yo sé lo que les pasa a todos. ¿Y qué nos pasa a todos? A ver. Están en la línea de fuego, Yekita. Y lo peor es que nadie les preguntó si querían. Los metieron ahí. Y ustedes no pueden retroceder. Ni tampoco ir al frente. Están parados en la línea, Yeka. Se sienten indefensos, angustiados. Créeme que lo sé. Pero lo único que se puede hacer cuando estás en la línea de fuego es resistir. Están desorientados. Se sienten de ciertos misterios. Y todo lo que viene va a ser peor. Por eso, papu. Por eso. Tienen que resistir. No, no, no. Para yo no sé ni quién sos. Yo a vos no te conozco. Y no tengo por qué estar escuchando a un viejo hablando por teléfono. No. Te aseguro que no estoy viejo. Estoy intacto. Y sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo no soy nadie para vos. Pero vos sos tanto para mí. Te podría contar tantas cosas importantes que vivimos juntos. Por ejemplo, yo te enseñé a jugar al fútbol, papu. Ah. ¿Sí? Sí. Vos no te acordarás, Yekita. Pero yo siempre te decía, si por el centro se te complica, andá por la línea, Yekita. Y no sabés los goles que hiciste cuando me diste bola. No sabés. Mirá, Honchita. Mi papu. Vivimos tantas cosas juntos. Pero lo que más me acuerdo son las pequeñas cosas. Por ejemplo, el día que iba a casarme con Cielo, vos me acompañaste en el descapotable. ¿Te acordás? Los dos vestidos impecables. Nos parábamos en el asiento, cantábamos. Íbamos juntos. Hermosos. Cantando mi tema preferido. Felices. ¡Vamos, señor! Bueno, tengo en mi poder el resultado de los comicios. Hoy nuestra sociedad decidió su rumbo y su futuro. Así que, creámoslo. El 92% de los votos fue para él no. No, a derribar el otro. Eso. ¿En qué carajo te pensaste? Doctor, ya fue, sí, se terminó. ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Bueno, ahora se tiene que ir, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Sabemos que no hay pasado ni futuro ni instancias que nos separen. Papu, llegaste hasta la mitad del río. Estás en la línea. Podés volver a la burbuja o seguir adelante. Y por más lavado de cerebro que te hagan, vos sabés adentro tuyo quién sos y quiénes somos tu familia. Vos sabés que sos Yeka, nuestro Yequita. Yeka, Papu, ¿estás ahí? ¿Y vos? Sí, Papu. Acá estoy. Sabemos que aunque queramos o no, vamos a seguir estando juntos, de un lado o del otro, pero siempre en el mismo camino. Y entonces te ataca, y entonces te atrapa, y después te suena y al final te mata. ¡Suscríbete! 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 Avanzando, retrocediendo, cruzando la línea, huyéndonos al pasto. Siempre estamos trazando un camino, marcando una línea, hasta el final. Todos mis sueños te doy, te doy, para vos este amor, y yo escribo en tu corazón, la letra de esta canción, nuestra canción. Mar, para un poco, déjame ver, Mar. Pero qué ansiosa, habrás sido si te me hiciste a vos. ¿Qué? ¿No me ves como con el baúl más cargado? Igual a cola tuviste siempre. Ay, no te estoy, te estoy diciendo este, este baúl. Jodeme. Vas a ser papá, pela. Andy, en serio, vamos a volver con los teams. ¿Tenés algún lugar donde podamos tocar? ¿En serio? Yo les digo, mi amor, 20 shows, 20 shows, 20 tiene. Sí, sí, es un montón. ¿Qué hora que me chocó? No, no estamos solos. Eh, eh, Alevi. Mis dos mujeres. No lo puedo creer, por fin estamos todos juntos. Por todo lo que pasamos, ¿no? Acá estoy, mi amor. No sé si me sería muy rico, pero bueno, es un poco. No, está, está, está. Está perfecto, me parece que no de quejá. No, salteamos directo al postre. No, ¿cómo al postre, mi amor? Está malito. No entiendo ni nada. ¡No te lo puedo! Che, 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 la boca, pendejos. ¿Cómo la boca, pendejos? Sí, 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 hay que ubicarlo. Necesitan una imagen paterna, así que se quedan ahí plantillitos porque si no lo voy a recoger. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. ¿Vos decís que estamos volando demasiado altos, ahí, amor? No, no, nunca es demasiado alto. Al fin, al fin, al fin uno como yo. ¿Por qué no le decían lo que es un poco de hambre a estos pibes? Sabemos, siempre nos tuvo fe, es nuestro hermano. Sí, el tío era el futuro hijo. ¡Uf, uf, 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 siento que viene! Siento, me traes unos frijitos con pesto y me agarro un antojito. ¿Te puedo estar bien? Sí, 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 todo bien. ¿Pero pasa algo? No, no, no pasa nada. ¿Segura? ¿Entonces por qué te vas? Porque no querés estar cerca de Simón. Pero, amor, ¿por qué no querés estar cerca de Simón? Choco, que Simón me mató. No sé, ¿por qué no ves a un médico? Por ahí te golpeaste la cabeza y no me dijiste nada. No tuve ningún golpe, Ramiro. Vos ya pasaste por esto. Vos ya estuviste ciego, ya estuviste dormido. Pero tenés que volver a abrir los ojos, Rama. Tenés que despertar, ¿entendés? Nada de lo que te rodea en este momento existe, Choco. Basta, Kika, me preocupás en serio, basta. Choco, por favor, esto es un sueño. Vos me viste morir, Simón me disparó. Bueno, y resucitaste. Claramente es un milagro, raro, pero es un milagro. Vamos al médico. Choco. Para que veas que no tenés ninguna secuela de tu muerte. Ok, si esto no es un sueño, explícame esto. ¿Yo al evitar no sé vos? ¡No! 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 ¡No!